Me presento, mi nombre es José Alejandro, para quienes no me conocen, mi nombre es José Alejandro Valencia, yo soy anestesiólogo de la Universidad del Bosque, con subespecialidad en neuroanestesia y ecografía perioperatoria de la Universidad de Barcelona con el Hospital Clinic. El día de hoy, pues, agradecer a Lázaro Bac por la invitación que me hizo para realizar esta charla académica. La primera aclaración es que, como pueden ver, no voy a hablar absolutamente nada del COVID. Así que, pues, eso como primera anotación. Y segunda anotación, la charla está titulada Neuromonitoría y Ultrasonido Cerebral Perioperatorio. ¿Cuáles son los objetivos de la misma? Vamos a describir las aplicaciones del ultrasonido cerebral, vamos a describir brevemente algunos detalles técnicos que son importantes para poder entender una serie de videos e imágenes que voy a mostrar, pero aclaro que no es el objetivo, porque hablar solamente de cómo hacer Doppler transcranial o los patrones que existen, eso es una charla completamente diferente y, pues, que nos gastaría mucho más tiempo. El tercer objetivo es integrar la información que obtenemos del ultrasonido en diferentes escenarios clínicos. Y, por último, haremos una integración no solo de la ecografía cerebral, sino de qué otro tipo de monitor o monitores existen o qué tipo de medidas o tendencias en neuromonitoría, tanto perioperatoria como en cuidado intensivo, se están realizando y como hacia dónde va el tema. Dicho esto, a modo de introducción, es importante, pues, tener en cuenta que ya hoy 2020 no es un lujo o no es como una cosa extraordinaria o sofisticada hablar del ultrasonido perioperatorio. Ya sabemos que cada vez la evidencia es más fuerte y sopesa más la aplicación en diferentes sistemas. Hoy por hoy podemos hacer ecografía perioperatoria de la cabeza a los pies, para lo cual hoy nos enfocaremos solamente en un pedacito, que es el sistema nervioso central. Con respecto al sistema nervioso central y la ecografía, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Uno, ¿cuáles son los objetivos grandes o los blancos que nosotros vamos a evaluar? Básicamente son dos. Por un lado están las estructuras que yo logro insonar con un ultrasonido y me permiten determinar estados patológicos. Y por otro lado voy a evaluar las velocidades de flujo de mis vasos intracraniales a través del Doppler. Dentro del Doppler a su vez hay dos formas de hacerlo. Una forma clásica o a ciegas o una forma con un ecógrafo con modo Doppler, con modo color y Doppler que termina siendo un ecodoppler color cerebral, para decirlo de una forma más sencilla. Pero además del Doppler o del ultrasonido cerebral, ¿qué otras herramientas tenemos para cuidar, monitorizar y proteger el cerebro? Bueno, pues los goles estándar que se utilizan en cuello intensivo básicamente, que son los monitores intraventriculares y procedimiento invasivo. Tenemos el monitor de PTO2 que como sabemos cada vez tiene más evidencia y después desde la salida del estudio VOS ya se sabe que es pertinente utilizarlo en los pacientes, al menos con tramo cráneo cefálico, pero es invasivo. Tenemos los monitores de presión intracranial, epidurales, subdurales y subaracnoideos, pero nuevamente son invasivos. Nosotros además, si no contamos con una herramienta invasiva o estamos en el quirófano, por ejemplo, como es el caso de nosotros los anestesiólogos, pues los monitores invasivos tal vez no tengan mucha cabida y lo que vamos a necesitar es una monitoría que no sea invasiva, pero pueda acceder a la cabeza. En ese orden de ideas nos queda el doble transcraneal, la ecografía cerebral y los sensores no invasivos con los que contamos, que básicamente tendríamos la oximetría cerebral o el NIRS. Desde el punto de vista de monitoría cerebrovascular, no vamos a entrar en detalle de monitoría de profundidad anestésica y otras cosas, donde está el BIS, la entropía, el SEDLINE, el electroencefalograma. Entonces, cuando pensamos en qué herramienta vamos a utilizar y tenemos nuestro ecógrafo a la mano o nuestro doble transcraneal clásico a la mano, miramos en qué escenarios pueden ser aplicados y lo que encontramos son tres, tres grandes. Cuidado intensivo, que es donde existe la mayor evidencia y lo que está empezando a soportar como la serie de aspectos que vamos a hablar más adelante. Está el escenario de urgencias, donde se comparten unas aplicaciones con cuidado intensivo, básicamente en diagnosticar patologías, hacer seguimientos e intervenciones terapéuticas. Y están los quirófanos en los cuales también podemos hacer detecciones tempranas de estados patológicos, pero también podemos obtener información para sacar datos adicionales, datos como hipertensión intracraniana no invasiva o estimada, presión de perfusión estimada, evaluar de una forma estática cómo está la autorregulación de mi paciente, mirar si está frente o no a un estado de hipoperfusión, un estado de hiperemia, en fin. Una serie de situaciones clínicas que pueden tener una aplicación y una funcionabilidad. Para poder llegar a esto, es importante entender que el Doppler y la ecografía cerebral requieren unos, hay que tener en cuenta unos detalles técnicos muy importantes. Primero, saber hacerlo. Hay que tener, como cualquier aplicación del ultrasonido, es operador dependiente, lo cual es una limitante, pero hay que entender y saber cómo hago un Doppler, cómo coloco al paciente, qué equipo voy a utilizar, cuáles son las ventanas ecográficas o las ventanas son o anatómicas de lo que yo espero encontrar con cada ventana y cada ventana qué información me va a dar para aplicarlo al escenario clínico de mi paciente. Tercero, lo que les comentaba hace un momento, qué tipo de Doppler voy a utilizar. Si voy a utilizar un Doppler, un ecodoppler color cerebral o voy a utilizar un Doppler transcranial a ciegas. Y cuarto, saliéndose del detalle técnico del ecocerebral, tenemos como una estructura adicional que podemos hablar con ultrasonido, pero con una sonda diferente, en este caso una sonda lineal, el diámetro de la vaina del nervio óptico. Limitantes, es operador dependiente, la resolución del ecógrafo es muy importante, yo no tengo ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial, pero sí les puedo decir que el Doppler o las aplicaciones ecográficas del sistema nervioso central, una de las limitantes que han tenido o que se tiene para que su uso sea rutinario, es que se necesita un aparato de muy buena resolución, de muy alta resolución. Y esto aplica tanto para la imagen bidimensional, hay una razón física sencilla, es que la ecografía cerebral insona hueso, y el hueso no es amigo del ultrasonido, por lo tanto se necesitan buenos aparatos. Y tercero, recordar que vamos a tener medidas estáticas, sobre todo en nuestro escenario quirúrgico, en el quirófano, nosotros no vamos a tener la posibilidad que tienen los intensivistas de seguir un paciente 2, 3, 4, 5 días, hacer múltiples mediciones para mirar cómo va la tendencia o la evolución de una patología determinada. Nosotros tenemos un instante determinado habitualmente antes de la inducción, posterior a la inducción, si la cabecera del paciente me lo permite, pues en algún momento durante la cirugía, con la ecografía. Distinto ocurre con las monitoreas no invasivas continuas, como el caso de la oximetría cerebral. ¿Qué aparatos se utilizan? Tenemos en la imagen de la izquierda un ultrasonido, que es lo que nosotros vamos a denominar a partir de ahora ecodopler color cerebral, que la sonda que utilizamos es una sonda sectorial, la misma que se utiliza para hacer corazón, pero necesita tener el preset cardíaco. Entonces, no solamente teniendo un ecógrafo que tenga una sonda sectorial, voy a poder hacer ultrasonido cerebral. Debo tener el preset cardíaco por un tema también de física de ultrasonido, que hace que el hueso se deje insonar y me permita ver estructuras. En la imagen de la derecha, contamos con el doppler transcranial clásico o a ciegas, que lo que me va a permitir es lanzar un haz de ultrasonido para encontrar una estructura en movimiento, en este caso, pues vasos sanguíneos, que me van a generar un patrón doppler, y según el patrón doppler, la profundidad y la morfología que tenga, yo voy a saber o puedo interpretar que estoy en diferentes arterias del cerebro. ¿Qué ventanas utilizamos? Cuatro. Hay una ventana transtemporal, que lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, insonar a través del hueso temporal. Hay una ventana transorbitaria u oftálmica, tenemos una ventana submandibular y tenemos una ventana transforaminal. De estas cuatro, ¿cuál es el mensaje para llevar para la casa? En el escenario clínico diario, la transtemporal es con la cual nos debemos familiarizar más. La razón es que hay una relación anatómica directa con la insonación de la arteria cerebral media para valorar velocidades de flujo. Y esto hace que sea la arteria más precisa y que me va a brindar información más precisa, no subestimada ni sobreestimada, de cómo está la velocidad de flujo en este vaso sanguíneo. A diferencia de las otras arterias que también puede encontrar, simplemente como comentario, uno puede insonar cualquier arteria en el cerebro, pero no todas tienen, desde el punto de vista de evidencia, una alta sensibilidad o especificidad, a diferencia de la cerebral media con la vista transtemporal. Y cuando yo hago una insonación, ¿qué es lo que voy a encontrar? Ahora, si se fijan en la imagen de la derecha, tenemos una sonda que está lanzando unas de sonido a través del cráneo para llegar a la arteria cerebral media. Aquí, como les decía al principio, y por eso dice la salvedad, no es una charla de técnica de Doppler, pero sí me parece importante que entiendan básico esto para que vean la morfología de las siguientes ondas que vamos a ver. Entonces, los que estamos familiarizados con el ecógrafo, sabemos que cuando el flujo se acerca al as de sonido, pues vamos a tener una onda positiva, y si se aleja, vamos a tener una onda negativa. La vista transtemporal, si se fijan, va a insonar a la arteria cerebral media casi que de frente, por lo cual hace que la morfología sea positiva. Y segundo, pues me va a permitir, si lo hago con un ecodoppler color, me va a permitir insonar el polígono de Willis, como lo vamos a ver más adelante. Una vez yo hago la insonación, tomo la medida, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar una onda similar a una onda arterial, por decirlo así, donde vamos a tener un pico sistólico, una caída que va a ser la velocidad de fin de diástole, una línea de base, de la cual va a partir toda la medición, y estas mediciones se dan en una unidad de medida. En nuestro caso, va a ser por centímetros por segundo. Hay otra serie de detalles técnicos, pero esto es lo básico grande que quiero que tengan en cuenta. Con las velocidades, tanto sistólica como diastólica, yo voy a poder describir o calcular unos índices compuestos, en el caso del cerebro, el que más se utiliza y el que más validez tiene, es el índice pulsatibilidad, que se calcula relacionando la velocidad sistólica con la velocidad diastólica y la velocidad media. Y lo otro es la velocidad media, que también es un cálculo matemático, exactamente igual, como si uno estuviera calculando la tensión arterial media. Sé que esto puede ser ahorita un poquito confuso, pero lo que quiero es que visualicen cómo es la morfología de una onda, de un patrón Doppler normal, que tiene una subida, una caída, una línea base, a una velocidad determinada. Aquí lo que quiero mostrarles es la diferencia entre hacer una medición con un ecodoppler color cerebral a una medición con un Doppler transcranial a ciegas. El Doppler transcranial a ciegas, como les decía, como uno no está viendo la estructura cerebral que estoy insonando, lo que la interpretación que hacemos es mirar a qué profundidad estoy encontrando una onda determinada y qué morfología tiene esa onda. Y según la morfología que tenga esa onda a la profundidad dada y el ángulo de insonación que estoy viendo, si estoy dirigiendo mi sonda de ecografía, mi sonda de Doppler hacia anterior o hacia posterior, hacia anterior o hacia posterior, pues me va a ayudar a decir, bueno, yo creo que esto tiene morfología de cerebral media, yo creo que esto tiene morfología de cerebral posterior, yo creo que esto tiene morfología de sifón carotidio. El Doppler color, lo que hacemos es utilizar una sonda sectorial, como se pueden dar cuenta, origen angosto, que me va a dar una imagen bidimensional, voy a ver una serie de estructuras con las cuales ya mentalmente me ubico en dónde estoy o dónde puedo empezar a encontrar mis estructuras vasculares para posteriormente colocar un Doppler color y con este Doppler color empiezo a insonar los vasos y puedo mirar en qué posición están, qué recorrido llevan y cuál puede ser o cuál es el mejor punto para tomar o hacer una medición de Doppler transcranial, en este caso con un Doppler pulsado. Sabiendo el principio físico grande que debemos tener en cuenta es que debe ser, el flujo debe ser lo más paralelo a las de sonido. Entonces, si nos imaginamos, el flujo sanguíneo de esta arteria cerebral media viene en este sentido, por lo tanto, en este segmento, segmento, la dirección va a estar en relación a las de Doppler. Por eso la imagen que tengo termina siendo una imagen adecuada con un valor en el cual voy a poder confiar. En la imagen de la izquierda tenemos la primera insonación que hacemos, aquí que es lo que vamos a buscar encontrar desde una ventana transtemporal, recordemos que la transtemporal es la que se debe volver nuestra amiga, y aquí que es lo que vamos a encontrar, un hueso temporal contralateral, aquí vendríamos teniendo el hueso temporal ipsilateral, en la mitad van a ver una figura que si se fijan en lo que empiezo a delimitar va a tener como una forma de alas de mariposa, que es lo que describen los libros como el signo de alas de mariposa que representa el mesencéfalo. Teniendo en cuenta que ya ubico el mesencéfalo, pues sé que por ahí están los pedúnculos cerebrales, sé que alrededor de los pedúnculos cerebrales van a estar discurriendo las arterias cerebrales posteriores. ¿Qué otra estructura grande debo interpretar? Imagen hiperecoica hacia anterior, que viene siendo el ala de los fenóides, y en esta imagen no la tenemos, pero habitualmente en el segmento posterior vamos a tener también una imagen hiperecoica que representa la porción petroce del temporal. Esas cositas hacen que yo me empiece a ubicar y empiece a mirar si tengo o no tengo anormalidades. Nuevamente, para poder tener una imagen de estas hay que tener un buen ecógrafo. Este es el ecógrafo que tenemos en la institución, que afortunadamente es de alta calidad y permite la insonación del hueso. E incluso, y recuerden, hasta un 10% de los pacientes pueden tener una mala ventana ecográfica o inadecuada. Entonces, eso tampoco debe ser motivo de frustración para no hacerlo. a todos nos ha pasado y sonamos y no vemos nada y pues desafortunadamente no logramos ver. Una vez tenemos estas estructuras, pues le damos el Doppler color. En esta imagen de la derecha, obviamente cuando uno coloca Doppler color, la imagen bidimensional pierde un poquito su resolución, pero si logran ver, aquí tenemos el mismo signo de alas de mariposa donde están discurriendo la cerebral posterior, ahí entonces ya me ubico mentalmente, pienso cómo es mi polígono de Willis y sé que por ahí va a estar discurriendo mi arteria cerebral media que es la imagen que logramos ver en este trayecto en su segmento M1 y alcanzamos a ver el inicio de M2. Entonces, aquí tenemos una buena ventana ecográfica con la cual vamos a lograr obtener una adecuada medición de Doppler con el posterior análisis. Con respecto a la vaina del nervio óptico, ¿qué es para recordar o tener en cuenta? El principio es que el nervio óptico está rodeado de meninges, las meninges son una extensión del sistema nervioso central, por lo tanto, cualquier cambio que yo tenga en mi presión endocraniana en alguna región del cerebro se va a transmitir a todas las meninges, eso va a incluir las meninges del nervio óptico, por lo cual se va a distender lo que lo rodea, que es lo que nosotros denominamos la vaina, el nervio óptico y es lo que vamos a medir. ¿Cómo se hace la medición? Con el paciente en supino y un transductor lineal se hace en un eje transversal y también en un eje sagital para encontrar una imagen como esta, donde tenemos nuestro globo ocular, alcanzamos a ver nuestro cristalino, una imagen anecoica en la región posterior que va a ser el nervio óptico y alrededor del nervio óptico si ustedes ven se ve un halo que va a representar la vaina, el nervio óptico o las meninges que están rodeando ese nervio. A 3 milímetros de la retina trazamos una línea perpendicular de vaina a vaina y es la medición que vamos a hacer. Aquí todavía hay mucha mucha divergencia con respecto a un punto de corte establecido. Las poblaciones en el mundo varían, los tamaños de los ojos varían, pero a lo que se ha podido llegar es que cuando uno tiene valores por encima de 6 milímetros o 0.6 centímetros, hay una correlación con un estado de hipertensión endocraniana. Técnicamente sacar esta ventana no es difícil pero lo que sí puede ser difícil es distinguir el borde o lo que es la verdadera vaina del nervio óptico y saber dónde medir como detalle técnico. Nuevamente, resumen, nos va a servir para qué? Medición indirecta de la presión intracraniana. En los niños también se puede aplicar cuando son menores de un año el punto de corte que se considera adecuado es 4 milímetros y cuando tienen más de un año el punto de corte que se considera patológico pues es 4.5. Dicho todo esto o este mini resumen técnico, nos vamos a las aplicaciones. ¿En qué escenarios clínicos vamos a ver la utilidad de la ecografía cerebral o del Doppler? Si pensamos en Doppler transcranial, sea ciegas o ecodopler color, nos va a servir en situaciones o en patologías como vasoespasmo, determinar estados de hiperfusión cerebral, determinar estados de hiperemia cerebral, determinar valoraciones en accidentes cerebroasculares, sí, isquémicos que es lo que más evidencia tiene y con lo que los neurólogos o los urgenciólogos e intensivistas hacen seguimientos si el paciente tiene o no tiene circulación colateral, si respondió o no respondió a la trombolisis con una clasificación que es la clasificación del TB o la clasificación de la COGIF. También me va a terminar o me puede servir para diagnosticar microembolismos cerebrales como ayuda diagnóstica en muerte encefálica que es bien importante que sepan que es una herramienta inicial que me va a brindar información de si ese paciente está o no está en muerte encefálica más no, obviamente es el gol estándar, sí, es una ayuda adicional que debe tener una premisa, yo debo haberle hecho un Doppler previo al paciente para saber que antes tenía flujo y después miro el patrón Doppler que tiene y digo este es un patrón de muerte encefálica. Esto con respecto a aplicaciones diagnósticas del Doppler pero también ¿qué tenemos? Tenemos aplicaciones de monitoría, monitoría como qué, como lo había comentado hace un momento, hipertensión endocraniana estimada, puedo calcular cómo es la presión endocraniana estimada no invasiva de mi paciente, puedo calcular cómo es la presión de perfusión cerebral estimada de mi paciente, puedo mirar cómo está la vasoreactividad al CO2 y puedo hacer una valoración de la autorregulación que es de las cosas que más se está estudiando y más está empezando a demostrar resultados favorables a los pacientes cuando se monitoriza. Y en relación al uso de la ecografía pura sin aplicar Doppler, pues lo que vamos a encontrar son cambios estructurales, aquí se pueden diagnosticar hematomas, se pueden diagnosticar hidrocefalia y se puede diagnosticar cambios en la línea media, que es como una medida afortunadamente más o menos sencilla de adquirir y se logra pues va insonando el tercer ventrículo que nuevamente está ahí un poquito cefálico hacia el mesencefalo que fue la imagen que vimos. Pero pues como mensaje importante sepan que uno puede insonar el cerebro y mirar si hay desviación de la línea media, si mi paciente tiene o no tiene hidrocefalia y si puedo lograr ver hematomas inclusive los puedo hacer una cuantificación de su volumen. Pero nuevamente para esto se necesitan ecógrafos de alta resolución. Una vez hemos hecho como este breve resumen vamos a empezar a hacer una integración clínica de qué es lo que podemos encontrar en nuestro día a día. Primer caso clínico es un paciente masculino de 67 años programado por un clipaje de aneurisma de la arteria cerebral comunicante posterior hallazgo incidental por una cefalea en estudio un antecedente hipertensión arterial controlada ingresa al quirófano se realiza el procedimiento sin ningún tipo de complicación no hay sangrado utilizan gancho temporal por menos de 4 minutos el sangrado pues esperable de una cirugía de neuro y después del procedimiento pues decidimos hacerle una valoración cerebrovascular para mirar como con qué cerebro salimos y llamó mucho la atención que al hacerle las mediciones nuevamente miramos que tenemos una onda de flujo adecuada un pico sistólico una cadena sistólica una línea base con una velocidad media de 113 entonces de forma grande velocidades medias por encima de 80 hay que mirar qué es lo que está pasando hay que ponerle atención porque no es habitual tener velocidades medias tan elevadas entonces lo que hicimos fue eso como venga porque tenemos una velocidad media tan elevada ahí ustedes se deben plantear o uno se plantea dos escenarios o tengo una condición sistémica que está haciendo que las velocidades de flujo están altas en todas partes es decir no solo en el cerebro o tengo una condición cerebral que hace que solo en los vasos intracraniales mi velocidad de flujo se eleva pero de forma sistémica mi velocidad de flujo está controlada o está normal eso como se diferencia yéndose uno a la arteria carotida interna en la cual uno toma una medición fue lo que hicimos encontramos un patrón doppler vemos una velocidad media en este caso de 36.7 y lo que hacemos es una relación entre lo que encontramos en el cerebro sobre lo que encontramos fuera del cerebro al hacer esta relación matemática es básicamente dividir 113 sobre 36.7 pues va a tener un número ese número debe ser por debajo de 3 para pensar que no tengo una patología intracranial que me está elevando el flujo eso se llama el índice del índice la relación entre ese flujo cerebral versus el flujo extracerebral cuando mi índice del índice es de 3 o superior estoy con un vaso espasmo leve es decir que este paciente a pesar de que fue una cirugía sin complicaciones salió ya del quirófano diciéndome y mostrándonos una bandera roja de mire mis velocidades de flujo se están elevando los libros obviamente hablan y pues esto es más un tema de intensivistas que el vaso espasmo puede durar 21 días tiene el pico a los 7 días a los 14 días pero también hay descripciones de que a los 24-48 horas puede ya haber presencia de un vaso espasmo clínico aquí teníamos por definición un vaso espasmo leve ¿qué hicimos? lo llevamos a cuidado intensivo le decimos al intensivista oiga mire las velocidades de este señor se están elevando yo creo que está haciendo un vaso espasmo leve obviamente no es clínico pero ponga la atención ponga la atención es que el paciente a las 12 horas empezó a hacer un déficit neurológico pero ya entonces no se centró el diagnóstico en está sangrando cernió sino no ya había como un punto definido en que si iba a tener un problema muy seguramente iba a hacer eso el intensivista le hizo le empezó a hacer dobles seriados y efectivamente el paciente pasó un vaso espasmo leve un vaso espasmo severo sintomático se lleva radiología cangiografía manejo intraarterial y mejora finalmente el posoperatorio del paciente es adecuado con lo cual la conclusión es la monitoría nos sirve para mejorar un desenlace neurológico en la medida de lo posible es decir es una valores adicionales a la información clínica que me da al paciente para pensar en su seguridad y pensar en que le vaya a ir mejor pero entonces que dice la evidencia al respecto lo que encontramos es que con el vaso espasmo y el Doppler es contundente en que sirve tiene una especificidad del 99% con valor predictivo positivo del 99% para la arteria cerebral media entonces de ahí una de las razones por las cuales nuevamente ventana transtemporal igual valoración cerebral media igual es la que me sirve ¿por qué? por los principios físicos que ya les comenté y en vaso espasmo se dieron cuenta de eso ¿sí? de modo tal que hoy 2020 pues para qué nos sirve hacer un Doppler en este tipo de pacientes para detectar el desarrollo de vaso espasmo incluso antes de que hagan sintomatología clínica y me va a brindar información de la hemoinamia cerebrovascular para saber si puedo o no puedo hacer algún tipo de intervención en pro de o en beneficio del paciente tenemos un segundo caso clínico una paciente femenina de 68 años una estenosis mayor al 70% de la arteria carotida derecha programada para una arterectomía carotidia monitorea estándar con su línea arterial par de venas adicional a eso que más hicimos colocamos una oximetría cerebral y le hicimos un Doppler con qué fin obtener su estado basal nuevamente onda adecuada con unos valores que si los comparan o al menos si comparamos la velocidad media de este caso con el anterior hay una diferencia importante se hace la cirugía durante durante el chon y durante la endarterectomía no vemos cambios en la oximetría cerebral que me hagan pensar que hay una hipoperfusión al menos en la región frontal que es donde habitualmente colocamos el sensor termina el procedimiento y hacemos un Doppler transcranial post y vean que la diferencia casi que no existe diferencia del antes al después esto con qué fin con el fin de uno detectar estados hiperémicos postoperatorios que todos sabemos es una complicación de las endarterectomías con la subsecuente el subsecuente demas cerebral hemorragia y pues el resto de implicación que eso trae y segundo determinar estados de hipoperfusión cerebral entonces aquí tuvimos una pues monitorea dual miramos cómo están las velocidades antes y después y durante la cirugía observamos cómo estaba la oximetría cerebral y nuevamente qué nos dice la evidencia o la literatura al respecto que efectivamente el doble transcranial en endarterectomías ha demostrado ser altamente específico en detectar estados de hipoperfusión cerebral cuando hay caídas de la velocidad media de la cerebral media me permite además de valorar las velocidades medias estados o señales de microembólicas y lo que aún no ha logrado determinar de forma contundente es si eso me disminuye o no los estados o los episodios de stroke postoperatorio pero que concluyen la mayoría de los trabajos investigadores que si usted tiene un doble transcranial tiene la posibilidad lo sabe utilizar debería agregarlo a su armamento de monitoría ¿sí? ¿para qué? para que eventualmente logre diagnosticar tempranamente patologías en este caso ya nombramos tres hipoperfusión cerebral estados de hiperemia o incluso eventos cerebrovasculares tenemos un tercer y cuarto caso clínico estos son dos pacientes uno masculino y uno femenino que tuvieron un accidente de tránsito ambos con un trauma craneoencefálico severo los cuales llevaron a craneoectomía descompresiva de hecho uno de ellos llegó fue con un trauma craneoencefálico moderado que fue empeorando lo llevaron a urgencia para hacerle la craneoectomía descompresiva y durante la cirugía miren lo interesante de estos dos casos son dos traumas pero la morfología de onda es completamente distinta y si ya venían viendo unas morfologías normales por decirlo así esta ya ustedes dicen venga eso no esa está rara esa está diferente y que la van a ver ustedes de raro mirenla como está pronunciada la velocidad sistólica recuerdan lo que les decía la línea base miren esta línea base como está de cerquita a la diástole la diástole está reducida ya esas dos cosas ustedes dicen eso no es normal y eso no es normal tomo mis medidas y que encuentro un índice de pulsatibilidad de 1.8 y una velocidad de fin de diástole de 23.5 comparado con la con la gráfica de la derecha en la cual tenemos una morfología de onda mucho más similar a las otras con un IP que es completamente normal aquí entonces para que tengan en cuenta lo anormal se considera hasta 1.2 lo normal perdón se considera hasta 1.2 con una velocidad de fin de diástole que es 85 de hecho está tendiendo a ser alto lo que me hace me podría hacer pensar que este paciente esta paciente tiene una de hecho un estado hiperémico seguramente el cerebro se está defendiendo y aún tiene mecanismos para defenderse y garantizar su flujo pero en la imagen de la izquierda a pesar de que el paciente tiene una craniectomía es decir han liberado la teóricamente la presión intracraneada sigue teniendo una velocidad diastólica disminuida con un EP elevado eso aplicado a la fisiología cerebrovascular que significa que hay algo que me está generando resistencia al flujo es de algo que va a ser en este escenario pues edema cerebral y si eso persiste en el tiempo pues que va a pasar que esta diástole empieza a caerse a caerse a caerse esta sístole si no se consigue compensar ese aumento de la resistencia pues va a empezar a caer hay una se disocia la sístole de la diástole disminuye el flujo sistólico hasta que hay un flujo en cero ese es el patrón o el espectro de la muerte encefálica desafortunadamente este paciente terminó falleció 12 horas 12 o 24 horas después esta paciente tuvo un mejor desenlace neurológico y entonces nuevamente nos preguntamos pero que se sabe de eso la literatura en trauma agravio encefálico es de de los temas que más literatura uno puede encontrar o uno encuentra con Doppler transcranial y con otras monitorías que también pues vamos a ver un poquito más adelante pero en relación al Doppler ¿qué nos dicen? nos dicen que cuando uno tiene un IP mayor a 1.25 y una velocidad de fin de diástole menor a 25 centímetros eso es un factor independiente de mal pronóstico mal pronóstico es que a los 7 días en este trabajo que fue de hecho con pacientes con trauma conencefálico elevado moderado tuvieron una mortalidad superior al 80% los pacientes que ingresaron con estos valores aquí es muy importante tener en cuenta que el IP no solamente va a depender o me va a reflejar hipertensión endocraniana por lo tanto no hay que quedarse con el concepto de que IP es igual IP elevado igual a hipertensión endocraniana no puede puede estar relacionado a hipertensión endocraniana y aquí es cuando hay que sumar otros factores clínicos que me hagan pensar que ese es mi diagnóstico u otro ¿por qué? porque como esto depende de las velocidades histólicas las velocidades diastólicas hay unas variables de confusión en dichas velocidades si mi hemoglobina cambia si mi CO2 cambia si mi temperatura cambia eso me puede hacer cambiar las velocidades sin que represente un estado patológico único ¿listo? pero en el contexto del trauma si vemos esto pues hay que pensar en que a ese paciente hay que o hacerle todo lo que se pueda hacer porque su pronóstico no va a ser no va a ser el mejor y hablando en relación a la hipertensión endocraniana y el Doppler pues ¿qué encontramos? encontramos que se pueden hacer estimaciones derivadas y estas estimaciones derivadas salen uno del IP que lo acabo de explicar dos calculando mi presión de perfusión cerebral con una fórmula matemática muy sencilla que vamos a ver ahorita con Doppler pues simplemente yo despejo la fórmula y sé que la PIC va a ser igual a la tensión arterial media menos la presión de perfusión cerebral y ahí tengo una estimación de la PIC de forma no invasiva y tercero derivado de cambios estructurales si yo considero que mi paciente está deteriorándose neurológicamente le hago una ecografía miro que tiene desviación de la línea media que esa desviación es en ecografía los puntos el punto por encima de 2.5 milímetros ya uno tiene que pensar en plantearse la posibilidad de hacerle un TAC a ese paciente que obviamente es el gol estándar entonces entonces el punto al que voy es que usted puede ver un cambio estructural en su paciente por ecografía y suma la clínica de su paciente que le está diciendo oiga mire como que se está subiendo la tensión endocraniana la presión endocraniana vamos a hacerle algo para finalizar los casos clínicos vamos a a nombrar nuestro quinto caso es un paciente masculino 110 kilos hipertenso programado por una resección de un mucosele con infiltración a órbitas y el lóbulo frontal nuevamente además de hacer una buena parte de la cirugía transesfenoidal también es pasiva tener una craniotomía con resección de las lesiones en el lóbulo frontal que se le hizo una monitorea convencional la que todos conocemos línea arterial su catéter central adicional colocamos una oximetría colocamos un bis para mirar la profundidad anestésica y le hicimos un ecodopler que es lo que terminamos haciendo y es parte de la invitación a que sumemos cosas a que sumemos monitores cada valor adicional nos si está bien interpretado si tenemos en cuenta sus limitaciones sus problemas y sus pros y sus contras y yo creo en el valor pues la pregunta que yo siempre me hago es por qué no hacerlo si tengo el recurso por qué no hacerlo y si ese recurso me va a sumar a mi juicio clínico que es siempre el pilar de los manejos que todos hacemos a diario pues la pregunta es por qué no hacerlo y eso fue lo que hicimos con este paciente sumamos nuestra monitoría convencional con una oximetría cerebral y con una ecografía cerebral para mirar cómo estaba su estado basal aquí tenemos el patrón Doppler de él y qué es lo que uno empieza a hacer o cuál es el ejercicio mental que tenemos una serie de valores que son números y a nosotros pues al menos los anestesiólogos nos gustan los números siempre estamos pensando en números vemos números y de eso vivimos entonces vamos a tener en el tintero y en nuestra memoria estos valores tenía una tensión arterial media ese paciente estos son los valores del Doppler que tuvimos velocidad sistólica velocidad fin de diástole velocidad media y una oximetría cerebral sumándole a su vez las posibles variables de confusión hemoglobina temperatura y CO2 que se mantuvieron constantes y en qué momentos antes de la inducción y después de la inducción porque como les dije es una de nuestras limitantes en el quirófano pero al menos nos puede dar una información y podemos hacernos un esquema mental de cómo está la hemodinamia cerebral de nuestro paciente para esto que empezamos a aplicar miramos cómo está la presión de perfusión cerebral y entonces cómo se calcula es muy sencillo usted tiene necesita su tensión arterial media necesita la velocidad de fin de diástole y la velocidad media con esos valores ya es simplemente multiplicar dividir y sumar para obtener un valor esto salió de un trabajo del 2001 en este tema de la monitoría no invasiva con Doppler o mediciones derivadas se viene trabajando al menos en Europa desde hace más de 25 años y parte de lo que se está empezando a probar ahora es que como que si sirve y vienen cosas en camino que ahorita nombramos entonces primera cosa que hago con los valores que medí calcular mi presión de perfusión cerebral luego que pienso pienso en bueno me gustaría saber cómo está autorregulando mi paciente ¿por qué? porque sé que la autorregulación es lo que me va a permitir o le va a permitir a ese cerebro cuidarse y protegerse lo mejor posible saber que tengo mi paciente dentro de su autorregulación normal me habla de que se va a poder proteger porque sus mecanismos están están presentes y aquí entonces recordamos la curva clásica autorregulación en la que nos enseñaron que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre presiones de 50 y 150 salido de qué trabajos del trabajo del doctor Lassen en 1959 este trabajo es muy valioso y el doctor Lassen fue una persona muy brillante porque fue el primero que se dio cuenta viendo directamente los vasos sanguíneos del cerebro primero en animales que cuando habían grandes cambios de tensión arterial sea para la alta o sea para la baja cambiaba su morfología o se ponían más grandes o se ponían más chiquitos pero desde el punto de vista epidemiológico el trabajo que publicó el doctor Lassen con el cual nos quedamos y todavía pensamos que es la curva clásica de autorregulación en todos los pacientes y en todas las personas tenía una serie de errores metodológicos porque eran grupos heterogéneos pequeños donde sumó enfermos embarazadas quirúrgicos con sepsis sin sepsis y definió que el valor era entre 50 y 150 pero ahora se está empezando a reevaluar no el concepto porque se sabe que el vaso sanguíneo cerebral cambia según los cambios de presión y si pierde sus mecanismos de autorregulación innatos pues se va a perder esa capacidad de protegerse y mantener un flujo y si uno pierde el flujo sanguíneo cerebral pues la neurona se va a morir y ya sabemos que eso lleva un desenlace neurológico desfavorable entonces la pregunta que hoy en día nos hacemos es donde autorregula mi paciente porque puede que autorregule entre 50 y 150 como puede que autorregule entre 50 y 100 como puede que autorregule entre 100 y 150 como yo sé eso la literatura ha empezado a diluciar un poco la respuesta y ya hoy estamos hablando de que la autorregulación debe ser guiada por metas de una forma individual a la cabecera del paciente que efectivamente con respecto a la autorregulación cerebral hay unos hechos pero hay muchos mitos y hay muchas cosas que aún no se conocen y siguen en estudio entre otras los mecanismos sabemos que aún no está dilucidado el 100% del mecanismo por el cual el cerebro se autorregula pero lo que se acepta actualmente son los cuatro mecanismos un mecanismo miogénico un mecanismo mediado por CO2 un mecanismo mediado por en el que el endotelio está muy involucrado con la liberación de endotelinas tromboxanos y oxionítrico y un mecanismo mediado por neurotransmisores de la microglía ¿para qué? para llegar a esto pasamos de pensar que todos nuestros pacientes tienen esta morfología o esta curva autorregularse a saber que los pacientes pueden variar y puede que tengamos una meseta muy pequeña como puede que tengamos una meseta más ancha y esto lo han venido estudiando y se ha venido trabajando con el objetivo de individualizar y ver si esa capacidad o esa posibilidad de individualizar a mi paciente va a ser mejor o no en términos de desenlaces habiendo hecho ese mini resumen de la autorregulación volvemos a nuestro paciente y entonces tenemos unos valores que ya ya están empezando a generar una imagen o un esquema mental tenemos unas variables de confusión que las vamos a tener muy en cuenta para poder interpretar adecuadamente sobre todo mi oximetría cerebral y mis velocidades de flujo para crear el propio esquema de mi paciente y entonces si yo me imagino con los valores que obtuve cómo podría o dónde podría estar mi paciente cuál va a ser mi análisis que el minirs tanto basal como posinducción a pesar de los anestésicos y los cambios hemodinámicos que se generan no sufrió cambios se mantuvo constante pero la tensión arterial media sí varió de 84 a 57 y la presión de perfusión cerebral también varió un poco entonces podría diluciar un poquito de una forma estática y esto es una limitante nuestra nuevamente reiterativo pero hay que tenerlo muy presente porque tampoco podemos pensar que esto es la panacea y lo es todo no hay que saber cómo utilizarlo cuándo no utilizarlo y qué me brinda qué no me brinda qué me brinda en este caso que puedo yo asegurar no porque creo sino porque lo estoy viendo y los monitores me lo están reflejando que mi paciente entre una media de 57 y una media de 84 se está protegiendo y se está autorregulando entonces sé que lo puedo mantener así a lo largo de la cirugía y voy a cuidar su cerebro con un valor con un valor más cercano a a una gran curva autorregulación que desconozco en mi paciente en qué punto se puedan perder o en qué punto empieza a tener los puntos de inflexión positivo o negativo y esto viene de dónde en quirófanos hacen falta trabajos de investigación es como el primer punto que quiero dejar muy en claro pero la invitación es que hacen falta pues porque no los hacemos y segundo quiénes quiénes sí los hacen los intensivistas y en cuidado intensivo sí se ha trabajado mucho este tema y que se ha empezado a mirar que la monitoría en este caso de la autorregulación me permite personalizar sí e individualizar mis objetivos blanco en el caso del trauma cráneo encefálico la presión de perfusión cerebral sí y esto a qué lleva ha llevado según algunas revisiones sistemáticas algunos trabajos de investigación serios a que el desenlace neurológico es mejor cuando yo monitorizo de forma continua mi autorregulación y mantengo a mi paciente autorregulado por decirlo así o en su mejor punto de autorregulación que si no lo tengo pero entonces la siguiente pregunta que uno se hace y es cómo sé yo o cómo se ve si mi paciente está o no se está autorregulando eso se logra ver con diferentes dispositivos actualmente a lo que se le está trabajando es al uso del NIRS como monitor no invasivo porque no hay que estar ahí con una sonda sobre el cerebro sí me da una un valor constante que simplemente debo interpretar sí y entonces me va a permitir nuevamente saber como en qué punto o no se va está autorregulando mi cerebro cuando lo relaciono de una forma matemática con la tensión arterial media también se está haciendo con la PIC que de hecho fue el primer elemento con el que se empezó a investigar todo este tema ¿para qué? para llegar a estas curvas estas curvas en forma de U son las curvas de autorregulación actuales que reflejan o no antes de que reflejan cómo se consiguen el PRX es el índice de reactividad a la presión en el cual se relaciona un valor de PIC en este caso con el GOL estándar un catéter intraventricular y su relación matemática y estadística con la tensión arterial en el caso del NIRS se llama índice de oximetría cerebral o índice de COX y en el caso del Doppler hay dos índices el índice de flujo medio que es lo que utiliza la velocidad media o el índice de flujo sistólico que utiliza la velocidad pico sistólico que tienen en común las tres que son una relación entre un valor que me está hablando de cómo está el cerebro puntualmente llámese PIC oximetría cerebral o Doppler versus la tensión arterial media que es el valor general con el que nosotros vamos a manejar la hemodinamia de nuestros pacientes y cómo se explica esta curva es una U porque es una correlación estadística aclaro yo no soy estadístico pero la interpretación es que en una correlación estadística de Pearson todos aquellos valores que se alejan del cero o se acercan al uno hablan de en el caso del cerebro de pérdida de autorregulación y todos los valores que se acercan al cero o incluso se vuelven negativos hablan de cuál es el mejor punto de autorregulación entonces cuando se mete en un software en este caso el que se utiliza o el que se está utilizando hoy en día en el mundo es el ICM plus que lo pueden mirar en la universidad de Cambridge en la unidad de cuidado neurocrítico del hospital de Avenbrook ellos integran la tensión arterial con otra serie de valores más un monitor cerebral específico que ya nombré cuáles son los tres que se están usando y por medio de su algoritmo matemático pues empiezan a arrojar estas curvas y estas curvas a la hora de la interpretación pues qué es lo que están diciendo con los trabajos de investigación que ellos están haciendo ejemplo en la curva de la derecha vemos que este paciente tiene su mejor punto con una presión de perfusión cerebral de 67 eso que significa que el mejor punto de autorregulación de ese paciente no está en 50 ni está en 100 está en 67 si yo lo mantengo muy cerca a su mejor punto de autorregulación su desenlace neurológico en los pocos trabajos que se han realizado han demostrado ser mejores disminución de estancia en UCI disminución de morbilidad disminución de mortalidad lo mismo con el NIRS que se ha visto en este caso este paciente donde tiene su mejor punto en 90 entonces tener una tensión arterial media de 90 para ese paciente es lo que necesita porque ya tenemos una monitoría objetiva que me lo está diciendo yo creo que ese paciente puede autorregular entre 50 y 150 decir no mire este paciente necesita tener una media de 90 porque es el mejor punto estos puntos se sacan con estos índices el punto de corte establecido a la fecha es de 03 y esto lo saca el software o una hoja de excel ejemplo hay algunos intensivistas que conozco que obviamente no tienen el ICM plus pero si en una hoja de excel se puede hacer una correlación de Pearson y es simplemente meter valores tensión arterial con lo que encuentro de PIC tensión con lo que encuentro de PIC tensión con lo que encuentro de NIRS tensión con lo que encuentro de velocidad media o de velocidad de pico sistólico se mete en la hoja de excel y se grafican y se acerca aún un poco más a la a cuál sería ese punto adecuado de la autorregulación de mi paciente y qué qué lo que viene porque esto suena muy bonito pero como todo en medicina se necesita evidencia que respalde su uso los pocos trabajos que han venido haciéndose lo han venido respaldando pero falta algo grande que diga oiga sí o no y dejemos de hacer eso que eso definitivamente no sirve oiga mire que si esto está mejor que el gol estándar establecido y entonces en ese orden que lo que está haciendo es comparar en pacientes con trauma craneoencefálico qué es mejor un grupo se le está haciendo manejo médico convencional estandarizado que es el que es el que es el las guías de la Brain Trauma Foundation versus individualizar la presión de perfusión cerebral hay que esperar el resultado a ver a qué grupo le fue mejor y segundo está en curso también el imprecit que lo que está determinando es la sensibilidad y especificidad del uso del Doppler como medida no invasiva de la presión intracranial hay que pues esperar que nos traen y pues con eso se dará más fuerza como lo decía al principio con el uso de la ecografía en su uso rutinario y como en la evidencia de utilizarlo y es lo que la historia ha venido demostrando hace 10 años poner un central por eco eso era un lujo ahora ya se sabe que es una recomendación uno a poner un yugular con ecografía y la otra invitación es que nuestros quirófanos van a empezar a hacer así la imagen de la izquierda es el caso clínico que les comenté del paciente del mucosele donde si tenemos la oportunidad y tenemos como llenarnos de más valores adicionales a nuestro juicio clínico por qué no hacerlo la imagen de la derecha es el quirófano en el hospital clinic donde aprendí neuroanestesia y aquí lo que quería traerles era este computadorcito este computador es el ICM plus del que les he venido comentando obviamente no tengo ningún tipo de conflicto interés pero si me parece que una herramienta interesante en la cual a este portátil se conectan todas las valores o las variables y va dando diferentes interpretaciones entre esas hay un cuadrito que dice en este caso como estamos usando el NIRS dice índice COPS y te da o le da uno ese índice y como ya sabemos que 0.3 es el punto de corte pues lo tratamos de tener por debajo de 0.3 y miramos la tendencia para saber que nuestro paciente autorregula asumiendo que si lo tengo dentro de autorregulación va a tener un mejor desenlace neurológico mensajes para llevar para la casa y con esto termino el ultrasonido cerebral como una herramienta adicional en el manejo perioperatorio de pacientes críticos tenganlo en cuenta puede servir puede brindar información me permite valorar la hemodinamia cerebrovascular a la cabecera del paciente esto aplica sobre todo en esos pacientes muy inestables que llevarlos a un tomógrafo llevarlos a un angiógrafo llevarlos permite hacer diagnósticos tempranos incluso antes de que haya aparición clínica es reproducible es repetible es de bajo riesgo es de bajo costo tiene limitaciones técnicas muy importantes y por eso no por decirlo así no lo vendo como lo mejor de lo mejor no sino como una herramienta adicional y entre su limitación técnica está adquirir una buena imagen y como se los dije hay que tener un buen ecógrafo tercero los avances en la neuromonitoría podrían favorecer manejos perioperatorios más precisos pasar del yo creo al yo veo y cuarto pues están pendientes trabajos de investigación para fortalecer su aplicación rutinaria muchas gracias por su atención y pues quedo pendiente de de lo que considera el doctor Mauricio como moderador muchísimas gracias doctor Valencia excelente exposición voy a leer alguna de las hay dos preguntitas en el chat pero si alguno de los participantes quiere realizar alguna de las preguntas al doctor pues bienvenidos la primera pregunta es doctor la marca del transductor lo dirige hacia dónde en cada una de las ventanas doctor Valencia doctor Valencia es la marca el transductor la muesca en este caso se dirige hacia anterior es decir cuando uno hace un abordaje transtemporal obviamente la sonda sectoral tiene un lado un lado pues un alto un ancho un lado anterior un lado posterior lo que viene siendo la muesca lo ubicamos hacia la parte anterior del front hacia la parte anterior del cerebro pues que cuando yo veo la imagen la muesca va a estar ubicada a la izquierda de la pantalla si logro colocar una imagen de pronto lo explico mejor vamos a ver bueno mientras hago esto la explicación es sencilla la muesca de la imagen me muestra una muesca la muesca en el doble transcranial está ubicada a la izquierda entonces mi transductor yo lo ubico la muesca hacia anterior del cerebro o sea para que lo que está a la izquierda viene siendo el frontal en una ventana transtemporal y lo que está a la izquierda a la derecha viene siendo el occipital en una ventana transtemporal eso en la transforaminal digamos la transforaminal no hay problema si es izquierda o si es derecha porque lo que uno va a querer insonar ahí es la vacilar con las vertebrales pero si saber pues que que mientras yo lo estoy haciendo que es izquierda o que es derecho para saber pues cuál arteria que vertebral es en la oftálmica es la misma dinámica simplemente saber qué es derecho o qué es izquierda sobre todo para saber cómo logro ubicar el sifón carotidio que es uno de los vasos que logro ubicar ahí y en la submandibular pues es mirar o entender cuál arteria carotida estoy insonando si la carotida externa o la carotida interna y eso nuevamente lo miro sabiendo qué es derecho o qué es izquierda pero ahí no hay una digamos que una estandarización para nosotros en el transtemporal si es más si hay que tenerlo más en cuenta porque no es lo mismo que yo vea mi frontal a que yo vea mi occipital o el temporal pues perfecto muchas gracias y tenemos otra pregunta el seguimiento al paciente cuál es el intervalo de tiempo que se debe aplicar para Doppler Control usted puede hacerlo cuando quiera eso es una de las ventajas de la ecografía obviamente cuál sería el análisis clínico de uno usted tiene sospecha que su paciente tiene vasospasmo le hace el Doppler y ve que las velocidades de flujo están elevadas y hace usted una intervención clínica y después de que hizo usted una intervención vuelve y hace una medida y mira si cambió o no cambió en algo digamos que el vasospasmo cuando ya es severo pues lo que hay que hacer es llevarlo a radiología y para eso me va a servir entonces otro ejemplo los estados de hipoperfusión usted ve que su paciente tiene 90-60 de tensión pero empezó a hacer como un deterioro neurológico le hace una medida y ve que la velocidad de flujo está bajita y coincidió que ya usted le había hecho uno antes y sabe que su velocidad de flujo no era tan bajita hágale cambios hemodinámicos súbale la tensión después de que sube la tensión vuelva y mírelo y si cuando usted vuelve y mire subió y mejoró el patrón Doppler muy seguramente va a coincidir que también va a mejorar la clínica del paciente entonces el intervalo de tiempo está más más que un decir cada hora cada dos horas cada seis horas es cada que usted crea conveniente que su paciente se va a beneficiar usted lo puede hacer cuantas veces quiera normalmente lo que si uno hace es hice un diagnóstico o tengo un valor hago una intervención miro como respondió a esa intervención perfecto muchas gracias alguien más alguno de los participantes quiere realizarle una pregunta al doctor Valencia aquí estaba viendo en el chat Mauricio pues que hay como otra preguntita dicen durante la cirugía como aísla o se prepara con el transductor y el campo operatorio hay que es importante uno los momentos esto es lo que les decía si vamos a hablar de aplicaciones del Doppler o ecografía cerebral en una cirugía neurológica en quirófano solamente tenemos dos momentos antes de que ellos coloquen los campos y después de que hayan terminado y eso es una limitante porque vamos a obtener información durante la inducción posinducción inmediata y después posoperatorio inmediato de ahí que monitoreas como el NIR se están empezando a coger fuerza porque usted si los puede dejar ahí y no interfiere con el campo y va a tener información ok muy bien doctor Valencia nos están pidiendo que por favor si nos puede regalar su email si 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 claro que si ya lo escribo aquí listo bueno no muchísimas gracias doctor Valencia